No es necesario presentarme porque aquí están mis amigos, mis compañeros, quienes me han acompañado durante toda mi vida, así que decir que soy el Yuri, que le agradezco enormemente la compañía que nos va a ser esta noche, que yo sé que no solo va a ser esta noche, invitarlos a participar fuertemente en la campaña que vamos a iniciar, construir Pueblos Unidos, que vengan porque seremos, porque venceremos, porque tenemos la capacidad de soñar una ciudad distinta a la que tenemos hoy día, una ciudad que no solo sea puerto, aquí los compañeros que nos vienen a acompañar de Valparaíso nos dicen que nos regalan el terminal portuario para San Antonio, no lo quieren en Valparaíso, y yo les digo que nosotros vamos a discutir si no queremos o no lo queremos, porque tenemos que construir una ciudad al gusto de los habitantes de San Antonio y no al gusto de las empresas portuarias ni de las grandes familias que se han apropiado a los puertos de Chile, así que tenemos que luchar juntos en contra de esas empresas para que los puertos vuelvan a ser estatales y para que den empleo para los sanantoninos, así que vamos a luchar juntos en esta campaña, vamos a luchar por cambiar este país, por cambiar esta municipalidad y poner al servicio de nosotros los trabajadores y las trabajadoras de San Antonio. Gracias, papi. Así que vamos compañeros, vamos en CER y gracias a todos.